¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Turunan ajala! ¡Majar! Jokok Manjiging hari ini ya Main lumayan berat 400 gram Ini supportnya sekitar Diantara Asanur dan Nusho Penidap Sama 4 orang Juga ada Bajuan Channel sini Halo, Gu Ada Dihukeng Dan ini jignya custom ya Dihukeng dari Dihukar, Aprilia Sangat banget Sangat-sangat Masuk Duk, Pak Dek Masuk Duk Masuk Duk Oh, berarti masih jauh Masuk Campos Duk Samat 5 Masuk Duk Masuk Duk Masuk Duk Masuk Duk Masuk Duk Masuk Duk Abang Duk Masuk Duk Masuk Duk ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete, semuanya! en el rio ya y a i i hay en y en la calle ¿Has puesto? ¿Dónde está montado? Pues, vamos a montar ¡Vamos a montar! ¡Dónde está! ¡Aquí, no! ¿Has puesto? No, lo sé. ¿Lo que se tiene que meter? no me, no me, no me, no me atreque en general, perfecto qué sé yo, ¿vadú? no? yo, yo, yo yo, yo, yo yo, yo yo un poco el reto yo, hay un poco el reto yo, no le toke ¿ca-, no? no, no, no ya Ah ya, ya, ya. Si tu traducción es muy rico, ya tenemos que ir de 30 metros o menos. Ya tenemos 40 metros. Sí, hay gente que estaría ahí. Ya, ya tenemos que ir. Ya, es que si tienes que ir a uno de una parte 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 de otra parte de uno. ¿De la de una parte de uno? Que te guste. Yo ya. Estáis un mirad. Ya. ¡Buenas ya, gente! ¡Dios! ¡Adiós! ¡Jugos! ¡Dios! ¡Jugos! ¡Ya. Sampai Weis, sacai. ¿Ustedes tres jugando en el canto? ¿Ustedes tres jugando? ¿Está bien, de ahí? ¿Se acercó? ¿Se acercó? Sí, sí, sí. ¿Ai qué se acercó ahora? ¿Se acercó ahora? no lo tengo miedo acá tienen la experiencia eso no estás estando ¿nya? es que no está mal bien que no está bien por que tiene que tener pancilla aquí saldín Seriously, tienes una bici dejarlo de corta para que como la�aza ¿Qué te pones por el ladrillo? ¿Puedo traer? ¿Puedo traer? ¿Puedo traer esta tonelada? ¿Puedo traer? ¡Puedo traer! Atención a todos, Captain Atención a todos ¿Eso es el ladrillo? ¿Eso es el ladrillo? ¿Eso es el ladrillo? ¡Vale! 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 Oke guys Buenas tardes Buenas tardes Pelo gritar Pertama 2021 ¡Vale! ´ y ya, ya. Vamos a poner. Vamos a poner. Vamos a poner. ¡Ah! ¡Halo, worthy! ¡Oh my God! ¡ another Luke! ¡Hasta! Ya, ini pake jeep custom dari Aprilia 400 gram Rúteron se usa Infinit, PE2, P3 Máximo de 250 km, 40 km ¡Adiós! 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 ¡No! ¡No se va a la peña! 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 ¡Ah, dentro! ¡No se va a la peña! ¡Adam 86... ¡Gracias! ¡D Viele! ¡Sák ¿Bien? 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 ¡Hahaha ¡Hahaha ¿No hay que bella jikk...? ¡Hasta de la stick de la barra! ¡Cual es malo! ¿No hay que empeñar la barra dentro? ¡Vamos a usar el barrancón! vindos plasticos te va a la no, ¡no, me Carolyn! es muy llorón no, ¡no, no, no! es que aro por, no, 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 no... ya, me llorón me llorón ya, me llorón, me llorón yo, yo, tú me llorón no, me llorón no, no, yo, me llorón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!